Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un video que estoy seguro que les va a gustar muchísimo. Es un video de esos que a ustedes les gusta, un video de personalización. Y hoy vamos a tener cuatro temas con tonalidad de colores oscuras que a muchos de ustedes les gusta. Así que no les hago esperar más. Iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes ven, aquí está el Xiaomi 12T Pro. Este es mi teléfono personal y aquí es donde voy a aplicar los temas, porque ustedes también lo aplican en su teléfono personal. Muy bien, vamos con el primero rápidamente. Vamos a ingresar a la aplicación de temas. Recuerden cómo es que yo ingreso a la aplicación de temas. No tengo que estar buscándolo por aquí dentro de todas mis aplicaciones. Hago el pellizco en la pantalla y voy aquí a la esquina inferior izquierda y luego a la opción de temas. Muy bien, ya cargó. Ahora sí vamos a buscar el primer tema que lleva por nombre Black Simplicity. Le damos aquí en buscar. Recuerden que esta selección de temas es de temas oscuros. Sobre todo para los que tienen pantallas AMOLED les va a ayudar un poco. Y para los que no, de todas maneras también va a hacer que nuestro teléfono se vea de acuerdo a cómo interpretas tú el color negro. Para algunos es muy elegante, entonces se va a ver más elegante. Para otros es decente, sobrio y además combina con todo. Eso es lo que dice. Le vamos a dar esta vez en aplicar absolutamente todo. Así que voy a poner pantalla de bloqueo, pantalla de inicio, sistema, íconos y barra de estado. Muy bien, ya está seleccionado todo y lo vamos a dar en aplicar. Recuerden ese tema, Black Simplicity y vamos a ver qué cambios nos trae en nuestro teléfono. Creo que ya está aplicado, salimos. Recuerden la primera vez que se sale. Siempre demora un poco en cargar. Y así es como se ve el tema, como ustedes lo pueden ver. De esta manera, el widget de la hora, de la fecha. Aquí se ven todas las aplicaciones. Aquí ustedes lo pueden ver. Tengo varias aplicaciones en este teléfono. Algunas aplicaciones que están al costado. Y así es como se ve. Una de las cosas que me gusta bastante en este tema es cuando deslizamos el centro de control. Es así. En una tonalidad verde y también aquí una tonalidad celeste. Que siento que se ve bastante bonito. Ahí ustedes lo pueden ver. Verde, celeste y oscuro. Y también una tonalidad blanco en las barras del brillo y la del volumen. Hace que el teléfono se vea muy elegante. Luego vamos a bloquear en la pantalla y vamos a ver qué widget nos agrega. Y es de esta manera. Ahí ustedes lo pueden ver. Siento que se ve bastante bonito. Tenemos uno y dos relojes. Uno en reloj analógico y uno en reloj digital. Y acá arriba podemos ver el día en que estamos. En este caso es el día martes que estoy grabando este video. Siento que se ve bastante bonito. Allí ustedes lo pueden ver. Vamos a ingresar aquí a las configuraciones para ver si cambia en algo. Y ahí ustedes lo pueden ver. Se ve en una tonalidad oscura. Agrega un poquito de brillo, saturación a los íconos de la configuración. Pero en general siento que se ve bastante bonito. El pack de íconos es otra de las cosas que ya me imagino que se han dado cuenta que cambia. Se ve de esta manera. Una tonalidad un poco celeste y verde. Está jugando bastante este tema en esos colores. Celeste, verde y la tonalidad oscura. Ha dado un sombreado un poco alrededor del ícono. En una forma cuadrada con bordes redondeados. Muy aparte del ícono en sí que se ve un poco más pequeño. Ahí está. Este es el tema. Black Simplicity. Ahora vamos con el siguiente. Lleva por nombre Xenon UI. Muy bien. Le vamos a dar tap aquí en buscar. Y es este primero de por aquí. Xenon UI. Así que vamos a descargarlo rápidamente. Mientras ubicamos el teléfono en el stand. Le damos aquí en gratis. Muy bien. Ya descargó. Solamente le damos tap en aplicar. Y listo. Nos aparece por aquí aplicado. Salimos. Recuerden que carga un poco la primera vez. Y aquí tenemos varias opciones en estos widgets. Que de verdad. Wow. Resaltan bastante en este tema oscuro. Ahí lo pueden ver de manera completa. Tenemos por aquí el clima. Un reproductor. Tenemos un contador de pasos. Tenemos la fecha. Tenemos la hora. Está bastante bonito. Los íconos también han cambiado para bien. Se nota bastante bonito. Íconos más grandes. Bastante fáciles de identificar. El centro de control. Es el mismo centro de control que tenemos por defecto. Vamos a ver por aquí. Si bloqueamos y desbloqueamos. Allí están los widgets. Aparecen bastante bonito. Miren. Podemos deslizarlo de esta manera. Aquí solamente nos aparece la fecha. Pero si deslizamos. Nos va a aparecer de esta manera. Algunas cositas más. Como por ejemplo. El calendario. El clima. Y el pronóstico del clima. Siempre y cuando tengamos habilitado la ubicación. Por aquí tenemos la mensajería. El reproductor de música. Y la batería. Por aquí algunos íconos pequeños. De acceso directo a algunas aplicaciones. Bastante bonito. Sí. Siento que está bastante bonito este tema. Vamos a ver también por aquí. En la configuración. Si ha cambiado. Sí. Miren. Ha cambiado para bien. En este caso se nota. Con una tonalidad clara. No entiendo por qué. Pero qué pasa si es que lo ponemos en modo oscuro. Vamos a ver si cambia en algo. Modo oscuro. Ahí se notó un poco el cambio. Y si salimos. Efectivamente lo ha puesto a modo oscuro. Lo ponemos ahora a modo claro. Y a clara. Entonces este es el tema. De verdad. Bastante bonito. Creo que sí debería de cambiar el centro de control. En este caso no me ha cambiado. De todas maneras este es el tema. El fondo de pantalla también me gusta bastante. Siento que va bastante bien. Y le hace ver bien estilizado. Así que va en colores acorde al tema. Ahí está el celeste. El rojo fuerte. Una tonalidad un poco morado. Va bastante bien. Vamos ahora sí con el siguiente tema. Para no quedarnos por aquí. Este tema lleva por nombre. Mimicripupil. Así es como se escribe. Y le vamos a dar tap aquí en buscar. Y por aquí nos aparece Mimicripupil. Aquí está. Vamos a darle tap en descargar rápidamente este tema. Y listo. Ahora solamente nos queda darle tap en aplicar. Y una vez aplicado salimos por aquí. Y vamos a ver qué tal va este tema. Y es así como se ve. Aquí lo vemos bastante sencillo. Ni siquiera tiene un widget del tiempo. Que por cierto ustedes pueden agregar cualquier widget por aquí de la hora. Y se va a ver bastante bien. Por ejemplo el widget de la hora de Zenon UI. Y podríamos modificar un poco este tema. Se vería de esta manera. Que siento que se ve bastante bonito. Y por cierto el widget de Zenon UI combina bastante bien. Con este tema que lleva por nombre. Mimicripupil. Se ve bastante bien. Ahí podemos ver los íconos. Resaltan bastante fácilmente de identificar en este tema oscuro. El centro de control no cambia. Se ve tal cual es. No hay ningún problema. Pero otra de las cosas que sí cambia aquí chicos. Es cuando yo bloqueo la pantalla. Y al momento de desbloquear. Miren lo que tengo. Tengo de todo un poco. Va bastante bien. Aquí vemos la hora. Un tanto haciendo referencia a los relojes de mano. Que veíamos que cuando presionábamos un botón. Prendía la pantalla todo alrededor. También tenemos un reloj analógico. Por aquí algo para ver la temperatura. Tenemos el calendario. La batería. Y cuánto de porciento nos queda del año. Aquí podemos ver. Nos queda un 7% del año. Aquí tenemos algunas aplicaciones de mensajería. Y etc. Siento que se ve bastante bonito este widget. Para poder ver la hora con facilidad. Cuando estamos en alguna reunión. Queremos ver la hora. Y en la pantalla de bloqueo. Tenemos toda esta información. Que hace que el teléfono se vea bastante elegante. Vamos a ver aquí también. Dentro de las configuraciones. Si cambian algo. Ahí ustedes lo pueden ver. Es un tema oscuro común. No cambia casi nada. Los iconos de las configuraciones. Se mantienen los mismos. Así que no hay gran cambio allí. Pero sí un tema oscuro. Que nos podría ayudar. A ahorrar un poco de batería. Y también atender un descanso visual. Sobre todo en las noches. El siguiente tema lleva por nombre. Retro y ventide. Así es como se escribe. Y le vamos a dar tap aquí en buscar. Y es este tema que nos aparece por aquí. Retro y ventide. Y le vamos a dar tap aquí en descargar. Aplicar. Una vez aplicado. Podemos ver cómo es que se ve este tema. Vamos a borrar un reloj. Recuerden que habíamos agregado otro de el 0 en UI. Es por eso que nos apareció doble. Wow. Este siento que se ve muy bonito. Y probablemente con este tema me quede. Está bastante, bastante bonito. No es muy oscuro. Pero sí tiene una tonalidad oscura en la parte superior. Pero con colores bastante pasteles. Y los íconos también me parecen muy bonitos. Muy bonitos. En esta tonalidad con el cajón de aplicaciones blanco. Siento que se ve bastante bien. Vamos a activar el modo oscuro. Para ver cuánto es que cambia. De todas maneras. Siento que se sigue viendo de manera muy bonita. Lo voy a dejar en este momento. Con el tema de color blanco. Siento que resalta un poquito más. Me gustan los íconos. Se ven bastante bien. Me gusta el fondo de pantalla. Y de la misma manera me gusta también aquí el widget de la hora. Esta combinación de colores entre naranja, blanco y este... No sé si es verde o celeste. Ahí déjenme en los comentarios los colores. Ustedes saben un poco más. ¿Qué es lo que pasa si es que bloqueo la pantalla? Wow. Se ve bastante bien, chicos. Miren, aquí tengo accesos directos al reloj, al tiempo, a la cámara, a un blog de notas. Puedo ver la hora con facilidad. Y accesos directos a algunas aplicaciones. Aquí si quiero algo más elegante, solamente la hora. Y se ve bastante bien también. Aquí ya con todo los widgets. Y vamos a ingresar nuevamente para ver qué tal se ve aquí en la configuración. Y como pueden ver, se ve el fondo de pantalla de la pantalla de inicio. Aquí también dentro de las configuraciones. ¿Qué es lo que pasa si lo pongo en modo oscuro? Vamos a ver si cambia en algo. Y sí, de esta manera puedo encontrar todos los accesos directos de la configuración un poco más rápido. Sobre todo si es que nos gusta el tema oscuro. Aquí lo vamos a dejar en tema oscuro y nos va a ahorrar mucha más batería. Siento que me quedo con este tema. ¿Y cuál tema te gustó más? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y si tienes un tema con tonalidad oscura que alguno de nosotros nos puede gustar, déjalo también por aquí en los comentarios y compártelo para que juntos podamos aprender y conocer más temas. Y eso ha sido todo conmigo. Si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo del video o por aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. Chao, chao.